¡Jeray Leme y Samuel Vega! ¡Bienvenido! Incrito, está buscando dinero a ver si sale en el radio de Portugal pero gracias al Copi Sport va a estar con este Sport Fiesta R2 ¡Jeray Leme y Samuel Vega! Chicos, mucha suerte, ¿vale? No estés tirando mucho el freno a mano y estas cosas, ¿vale? Tranquilito. Esta cosa hay que traerlo entero. Pues vamos con la cuenta atrás para nuestro mundialista ¡Jeray Leme! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuerte el aplauso! Si te diga un aplauso para Germán Hernández otro hombre que es campeón y además... ¡Yoh-hoo! ¡Jeray Leme! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias!